Es tiempo de cumplir todos los sueños que nosotros deseamos y hoy te vamos a mostrar cómo lograr tus metas, materializarlas para que así descubras la mejor versión de ti y vencer ese miedo que a lo mejor no te deja comenzar con tus planes. Hoy le vamos a darle más cordial bienvenida a Carla Sánchez, coach de metas y a una valiente madre, ella es Maricruz Guevara. Carla, buenos días a las dos, qué bueno recibirlas aquí en la Casa de un Nuevo Día. Carla, tu pasión ha sido ayudar a las mujeres a lograr esas metas y también a remover muchos de los obstáculos que ellas tienen y que se interponen en ese camino. ¿Cómo es que uno puede lograr hacer cosas sin que tenga miedo? Adamari, lo primero que te quiero decir es que nosotras las mujeres en el día de hoy tenemos muchísimos roles. Somos mamás, somos esposas, somos empresarias, somos profesionales, somos amas de casa. ¿Y qué pasa? Que terminamos poniendo nuestras metas en un segundo plano, poniéndonos a nosotras en ese segundo, cuidado y no último plano. Entonces el método oro puro, que es el método que yo desarrollé, ayuda a la mujer a brillar desde su esencia, potenciando sus talentos, sacando todas las fortalezas, todas las habilidades para que entonces ella pueda transformar esas creencias limitantes, esos pensamientos negativos, esos miedos y entonces poder lograr sus metas y cumplirlas. Sí, es fácil en tu boca, pero cuando uno está asustado y angustiado piensa que no puede cumplir ninguna de esas metas y que a lo mejor no tiene la capacidad suficiente para lograrla. Maricruz, tú eres madre de dos niños, eres administradora de profesión, pero me contabas que desde que llegaste aquí a los Estados Unidos, por mucho tiempo te sentías como perdida, quizás tenías la autoestima un poco baja o golpeada. ¿Qué fue lo que te provocó tener ese miedo que te paralizó? Claro, Adamari, mira, sentí miedo porque estaba en un nuevo país, un idioma distinto, mamá por segunda vez, venía del mundo corporativo, entonces eso fue como un comenzar de nuevo que realmente me paralizó totalmente. Y entendías que no sabías cómo lograr lo que querías ya estando aquí, porque a veces lo que dices, puede ser que esto es un nuevo idioma, venir a Estados Unidos y hablar inglés, pero aquí también se habla español, pero a veces no nos entendemos aún hablando en el mismo idioma. Sí, es cierto, así es. Me pasa mucho y me pasó en ese momento que no tenía estructura, no tenía dirección y con el apoyo de Carla y Oro Puro, yo siento que mi vida cambió. Son bellas. Carla, yo quisiera que nos dijeras para muchas de nosotras que a lo mejor también sentimos que no podemos hacer algo y sobre todo las que nos están viendo en la casa, tres consejitos, tres maneras de que a uno pueda trabajar en esos miedos y lograr esas metas que tanto deseamos. Exacto. Infórmanos para ver si nosotros podemos armarnos de valor y salir adelante en lo que queremos. Mira, tres cosas fáciles que puedes hacer ya mismo en tu casa. Uno, potenciar tus talentos por medio de una lista de logros. Todos tenemos logros en nuestra vida. Por más pequeños o grandes que sean, tenemos logros. Haz esa lista y cuando saques esa lista, ahí van a salir todas tus fortalezas, todas esas habilidades, todos esos talentos que tuviste que potenciar y tuviste que activar para lograr todas esas metas. Y si te salen algunas cosas negativas, esas táchalas y solo enfócate en las positivas. No, ya no. Este es el segundo paso. Ah, bueno, ya yo pensaba. Bueno, en el segundo paso vamos a hacer una lista de todos tus obstáculos, todos esos retos, todos esos desafíos que tuviste o que has tenido o que tienes para cumplir esas metas que quieres en tu vida. ¿Por qué? Porque de ahí salen los miedos, de ahí salen las creencias limitantes, de ahí salen esos pensamientos negativos. Y de ahí, ya teniéndolo y trayéndolo a la conciencia, que es el tip número dos, concientiza y transforma tus creencias limitantes. ¿Cómo lo hacemos? Con esa lista de potencias y de talentos y de fortalezas que sacaste de esa lista de logros del primer paso. Muy bien. ¿Y el tercero? El tercero es definir tu meta. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos que queremos algo, pero no lo tenemos especificado. Tu meta debe ser específica, positiva, debe depender de ti y debe tener un tiempo determinado. Eso es crucial. Para que puedas lograr tu meta, tiene que existir esos cuatro pasos, que es lo que trabajamos con Oro Puro, para que entonces tú puedas llegar a ese otro nivel y cumplir tus metas y ser la mejor versión de ti en todo lo que hagas. Suena bonito decirlo ahí en la boca. Dale un ejemplo claro a la gente que es una meta que tú quieres lograr. Mira, vamos a poner el ejemplo de Maricruz, por ejemplo. Ella quería ser, formarse como directora de su compañía multinivel. ¿Que ya ella era en su país natal? No, ella no lo era. Ella trabajaba en otra parte completamente diferente de esa misma compañía. Esto es algo completamente nuevo, una meta nueva que ella quería en este momento. Entonces, eso es una meta que ella quería lograr. ¿Qué hicimos? Potenciar sus talentos, potenciar esas habilidades. Una de ellas fue la planificación y otra fue el enfoque, que fue lo que ella consiguió haciendo el trabajo con Oro Puro. Y entonces después ella definió su meta y dijo, esto es exactamente lo que quiero. Tuvo dos meses trabajando conmigo y dos meses después se formó como directora multinivel. Y además de eso, si uno quiere también quizás agarrar algunos estudios extras para poder lograr esa meta, también es algo que uno se puede poner. Es que eso sale en la meta, cuando tú haces la lista de los obstáculos y los retos, ahí te va a salir, bueno, falta de conocimiento, falta de preparación. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora para llegar a ese otro nivel? Bueno, me tengo que preparar, tengo que tomar un curso de esto, aprender aquello, tomar una certificación. Esas son estrategias que salen de esa lista de obstáculos y retos que tú puedes tener en tu vida. Maricruz, te felicito porque has podido lograr lo que quieres y sé que además quieres todavía aspirar a más. Vas a trabajar para ello. Esperamos que lo puedas lograr y que vuelvas nuevamente para que nos diga todo lo que has podido lograr. Gracias. Gracias a las dos por acompañarnos. Gracias.